Me suena Lover, si ahora tenemos la presencia de la gran Lucero Lander, ¿cómo estás Lucero? Muy bien, gracias. Bienvenida a esta historia, ¿me suena? Sí, ahí vamos a estar. Esta historia me suena, no te vayan a perder. Y mira, cada canción es una historia, así que tenemos un juego donde tú nos vas a contar a través de tus canciones cuáles son las que más te han marcado, ¿te parece? Pues sí, a ver qué juego, porque no sé. Mira, de este lado tenemos una urna, una urna con diferentes preguntas, y bueno pues ve sacando un papelito, ¿vale? Un papelito. Canción que te guste el secreto, ¿cuál? ¿Cuál? Este, ¿cómo se llama? ¿Tú te llamas Gloria? ¿Te sabes esa? No, no me la sé, no me la sé. ¿Quieres que te la cante? No. A ver, un poquito, un poquito, a ver, cántanos tantito. No, no, porque tú eres la Gloria, nada más. Ok, a ver, vamos a ver qué dice el segundo. El segundo papelito, a ver. Ay, muchachos, qué cosas, a ver, está. Dice, canción que te duerme. Pues era una canción de cuna. ¿Recuerdas al urna en particular? Al urna, ya. Duérmete mi nena, duérmete ni ya. Muy bien, esa es típica, típica para todos los bebés también. Y a ver, la última. Sí, la última, la última. Canción favorita, a todo pulmón. Esa es tu favorita en todo momento. Esa es tu favorita en todo momento de la vida. Porque todo hay que hacerlo a todo pulmón. Sí, la letra es muy bonita. Por eso me gusta tanto. Ay, qué bien. Un mensaje que le quieras decir a nuestros mesfenalovers. Ah, bueno, pues que no se vayan a perder. Este, este es todo el mesuena. ¿Me sueña? No, mesuena, porque también te sueña. Pero todos, cada uno de los programas tiene mensajes lindos que les van a gustar y les van a llegar al corazón. Y se les van a quedar grabados. Ahí lo tienen, no se lo pierdan. Gracias.